Y bueno, ustedes recordarán que ayer en la última de Enamorándonos, Ana Paula estaba muy molesta con Eric. Recordemos qué pasó. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió? Pues la verdad lo que empezó como un juego terminó en algo que a mí no me gustó. O sea, la verdad estoy molesta. Son cosas que yo no, o sea, no van conmigo. ¿Cuál es tu versión, Eric? Yo no comulgo con esos jueguitos. Así es, Ana Paula estaba muy molesta con Eric. Creo que sigues molesta. Así es. Como bien lo dijiste, todo era como un juego, pero eso te inquietó tanto. ¿Pero qué fue realmente eso que te inquietó y te molestó? Vamos a ver las imágenes. Uno, dos, tres. ¿Se besó por ahí? Gracias. Adiós. La verdad es que el juego, el juego era la carta de Zucona, que allá lo han visto. Lo han visto en varias ocasiones y quiero suponer que el que asco es, pues, por el beso a otra mujer, ¿verdad? Así es. O sea, es que... No por nada en específico. No, 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 o sea, no es... A mí me da asco, yo no me voy besando con cualquier hombre que veo y es lo que yo decía. Pero si es una dinámica, Ana Paula. Pues sí, pero ¿sabes qué siento, Carmen? Que también es un poquito como de que como es hombre, todo pasa, todo es bueno, no pasa nada, eres hombre, bueno, es que todo es así. Yo siento que, por ejemplo, si yo hubiera hecho eso, uy, a mí ya ahorita me estarían quemando de zorra, o sea, de cosas feas, que ahorita dices, es un juego normal y para mí, bueno, al menos yo, o sea, no estoy de acuerdo con que la persona con la que estoy saliendo o estoy buscando hacer algo. A ver, ¿cómo te sientes? Creo que los especialistas deben opinar, Román. Algo que es bien importante identificar y creo que a todos nos pasa, a veces no sufrimos tanto por lo que está ocurriendo, sino por cómo me etiqueto yo. Entonces, ¿qué sucede? Ya me estás engañando, ya me estás haciendo sentir mal, ya me estás lastimando, pero lo que sufre, más bien sufrimos por cómo me siento yo, por cómo me etiqueto, no por lo que está haciendo la otra persona. Y creo que si yo aprendo a quitarme la etiqueta, una, sufro menos y dos, puedo atacar directamente la situación y llegar a un acuerdo, ¿para qué? Para que esto no crezca. Entonces, creo yo, definitivamente no hay que ponernos etiquetas, porque ya las etiquetas nos hacen definitivamente sufrir. Ariadna. Así es. Eric, primero que nada quiero decirte que es súper importante que entiendas que hay que poner límites también. Tú como artista tienes que poner ciertos límites, convivir, porque eres una persona pública, pero también saber hasta dónde. En el caso de Ana Paula, sí ponerte en el lugar de ella, porque efectivamente, siendo ella una mujer, si ella hubiera hecho lo mismo en un escenario o fuera de él, ya ahorita estarían canibalizándola en las redes sociales. Entonces, yo creo que ahorita están en un periodo muy saludable de negociación, de llegar a acuerdos, de conocerse y sobre todo, pues de saber hasta dónde sí y hasta dónde no. Y yo creo que este tipo de cosas son muy buenas para que los dos puedan establecer una reunión, una relación más sana. Miriam. Bueno, aquí lo que yo veo en esta pareja es, son de frente muy distinta. En cuanto a este rasgo que les puedo decir, tienen ideas diferentes y racionalizamos los eventos de una forma muy distinta. Para uno, en este caso Eric, puede ser un simple beso, para ti es más emocional y decir, a mí sí me afecta. Creo que lo importante es hablar sobre los temas y poner en claro qué es permitido y qué no es permitido, porque sus ideas al respecto por esta diferencia en frente, puede llevarlos a conclusiones muy distintas. Pues sí, es que, como decían, realmente, Adrián estaba ahí con nosotros y fue una dinámica ahí que, pues, Oscarín me puso y dije, pues es como un juego, ¿no? Y, pues, bueno, pues yo ahora sí que no lo vi como algo malo y que fuera a afectarla a ella y te pido de verdad una disculpa, nunca fue con la intención de hacerte sentir así, sino que, pues, bueno, le seguí la corriente un poco ahí a Oscarín de ese rollo, pero, pues, bueno, pues, ahora sí que… Y Eric también te pones en el lugar de Ana Paula, como ella bien lo dice, o sea, ¿qué pasaría si el acto se hubiera dado del lado contrario? Exacto, al revés. O sea, yo lo único que quiero es como dejarte muy claro que a mí, yo no sé si estoy bien o estoy mal, pero a mí no me gustan estas cosas y no me parece, yo entiendo que tú eres una figura pública y lo he vivido, o sea, te conozco desde hace mucho tiempo, lo entiendo y sé que tienes una convivencia y una relación con tus fans, con la gente que te sigue y estoy de acuerdo con eso, pero como nos dijo, o sea, es un límite de no estarte besando en la boca ahí con cualquier persona. Claro, y a lo mejor a los hombres a veces les puede parecer algo divertido. Exacto. Pero para nosotros las mujeres no es tan divertido. Exacto, no es, no fue, para mí no fue nada divertido Oscarín y a tan como muy… Para ti fue una falta de respeto, Ana Paula. Muy contentos y ají, 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 ají y todo, pero para mí no, es una falta de respeto, estamos saliendo y estamos como intentando de nuevo otra vez esto y yo si no quisiera que volviera a pasar o que lo tomaras tan a la ligera de decir, ah, ok, hoy ya no pasa nada y mañana. Sería importante que aprendieras de esta experiencia, que supieras las cosas que Ana Paula le molestan y que si de verdad les interesa esta relación y si tienen intención de seguir saliendo, pues que lo tengas a consideración para que no vuelva a suceder. Si hay otra cita. Y qué bueno que me lo aclare, pues y también cómo platicar eso. No, claro que sí, creo que el seguir platicando eso y las cosas que nos incomodan para estar muy claros, ¿no? Muy bien, pues váyanse de cita. Pues hay otra cita entonces. Otra, otra, sí, sí, cita. Otra, otra, sí, sí, cita. ¡Cita! Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube, únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.